Hola, soy Ilan y me tenéis de nuevo por aquí para hablaros de un portátil, aunque esta vez no está enfocado al trabajo o a estudiar. Es un portátil pensado para los más jugones, para los gamers que quieran exprimir al máximo sus juegos. Yo os estoy hablando del Lenovo Legion 5i, que es un portátil con unas características muy interesantes, como por ejemplo su gráfica, que es una RTX 2060. Y bueno, no os voy a desvelar más porque tendréis que ver el vídeo para conocer sus 5 claves más importantes. Así que, empezamos. La primera clave del Lenovo Legion 5i es su diseño, y es que es un portátil gaming, y esto se nota nada más sacarlo de la caja, pues tiene una línea de diseño agresiva y que además combina elementos modernos con aristas bien remarcadas. Eso sí, aunque tenga una estética gaming, el equipo tiene un color gris sin acentos en ningún tipo. Lo único llamativo es el logotipo de la marca y de la familia de producto en la tapa exterior. Es un portátil robusto. Está construido en aluminio, aunque tiene zonas en las que predomina el plástico, como pueden ser la zona de la tapa trasera que da acceso a todos los componentes. En cuanto a las dimensiones y peso, estaréis viendo estos datos en pantalla. Pero hay que dejar claro que están en la media, teniendo en cuenta el tipo de producto que es, que es un portátil gaming, y teniendo en cuenta, además, la clase de componentes que integra en su interior. Debido a esto último que comento, este portátil tiene amplias rejillas de ventilación que están dispersas por diferentes zonas del portátil, tanto en los laterales, como en la parte trasera, como en la parte inferior, donde coge el aire. Y ya que estamos hablando de la parte inferior, esta rejilla de ventilación de la parte inferior tiene un tamaño bastante grande, y además, cuenta con un filtro para polvo, por lo que no tendremos problema a la hora de apoyarlo en superficies que no estén del todo limpias, aunque, obviamente, esto no es recomendable. Además, como os decía, esta rejilla inferior es la que succiona todo el aire, y este aire caliente se dispersa luego por los laterales y por la parte posterior. La segunda clave de Lenovo Legion 5i es la potencia gráfica, y como ya os adelantaba al principio de este vídeo, este portátil tiene una tarjeta gráfica que puede correr juegos AAA, es decir, juegos que se acaban de lanzar o que se lanzaron el año pasado, juegos de última generación, por decirlo de alguna manera, y que son bastante exigentes. En concreto, este portátil monta la NVIDIA RTX 2060 con 6 GB de memoria VRAM, es decir, de memoria para el procesamiento gráfico. ¿Y qué tiene de especial esta tarjeta? La principal ventaja de montar una tarjeta de estas características son las tecnologías compatibles. La más sonada de las NVIDIA RTX es el Ray Tracing o el trazado de rayos, y si no sabéis qué es esto, pues os lo voy a explicar para que lo entendáis sin ningún tipo de problema. Esta tecnología es capaz de simular el comportamiento físico de la luz, es decir, emular cómo inciden todos los rayos de luz en un objeto, y lo más importante, cómo se comportan tras haber chocado con este objeto, si se reflejan, si se refractan o si se absorben. Vamos, que consiguen reflejar de manera realista cómo actúa la luz en el objeto, dependiendo del material del que esté construido. Además, esta tarjeta es compatible y cuenta con el estándar DirectX 12 Ultimate, para mejorar el rendimiento de los juegos y mantener una buena cantidad de fotogramas por segundo mientras jugamos. Y aunque el punto clave sea la tarjeta gráfica, obviamente este ordenador cuenta con un procesador de última generación y con una buena cantidad de RAM. En concreto, es el i7 de décima generación, o el i7-10750H, con 6 núcleos y hasta 12 procesadores lógicos. Le acompañan dos módulos de 8 GB de memoria RAM DDR4, que hacen un total de 16, es decir, que están puestos en dual channel, y del almacenamiento, este se encarga una unidad SSD PCI 3.0 NVMe de 512 GB. La batería que alimenta todos estos componentes es de 60 W. Para cargar este portátil, utilizaremos el cargador propietario, que es de 230 W, que además tiene la tecnología Rapid Search Pro, que es una tecnología que es capaz de cargar del 0 al 50% en solo 30 minutos. ¿Qué os está pareciendo el Lenovo Legion 5i? Si os está gustando el vídeo y os está pareciendo interesante, lo que tenéis que hacer es darnos un me gusta y suscribiros. Y bueno, no os molesto más porque vamos a seguir con las claves que nos faltan. La tercera clave del Lenovo Legion 5i es la pantalla, y como ya os conté en la clave anterior, este ordenador es potente, y la pantalla tiene que seguir el ritmo. Y por lo tanto, Lenovo ha decidido montar un panel de 144 Hz en este portátil. ¿Qué significa esto? En resumidas cuentas, este panel es capaz de refrescarse 144 veces por segundo, y por lo tanto, es capaz de mostrar 144 imágenes por segundo. La principal ventaja de esto es que tendremos un margen de reacción mayor en juegos competitivos, ya que podremos ver de manera más precisa y antes el movimiento de nuestro enemigo, por lo que actuaremos mucho más rápido en consecuencia. En cuanto a los datos técnicos del panel, es un panel de 15 pulgadas, con resolución Full HD, es decir 1920x1080 píxeles, y lo que es la tecnología del panel es IPS, por lo que tenemos una buena reproducción de los colores, y además unos buenos ángulos de visión. En concreto, estos ángulos de visión son de 178 grados. A la hora de ver la pantalla con la cabeza un poco ladeada, aunque esto no sea obviamente lo que hagamos todos los días. La cuarta clave del Lenovo Legion 5i es la conectividad, tanto la inalámbrica como los puertos físicos, y es que este portátil está bien provisto de conexiones, y vamos a empezar primero por las inalámbricas. Para el Wi-Fi, el estándar que ha incluido Lenovo es Wi-Fi 6, por lo que cuando tengamos un router de estas características, disfrutaremos de todas sus ventajas. El Bluetooth es 5.0, por lo que la latencia a la hora de conectar auriculares o ratones será mínima. En cuanto a los puertos físicos, estos están repartidos tanto por los laterales como por la parte posterior del equipo. En el lateral derecho se aloja un puerto USB 3.2 de tipo A, y en el lateral izquierdo también encontramos este puerto, pero se suma un conector combinado para auriculares y micrófono. La zona posterior es la más concurrida en cuanto a los puertos. En ello encontramos un puerto Ethernet RJ45, un USB 3.2 de tipo C, dos USB 3.2 de tipo A, un HDMI, el puerto de carga, y una ranura Kensington para asegurar el portátil. Vamos, que con toda esta cantidad de puertos, va bien servido a la hora de conectarle cualquier tipo de periféricos. Además, tener puertos en la parte trasera del portátil es algo beneficioso, porque a la hora de jugar no vamos a tener ningún tipo de cable irrumpiendo en el lateral, si jugamos por ejemplo con un ratón externo. La quinta y última clave del Lenovo Legion 5i son las configuraciones. Os he contado que el portátil que os he enseñado y que he tenido en mis manos, es el que tiene un i7 de décima generación, la RTX 2060, 16 GB de memoria RAM, y 512 GB de almacenamiento. Pero también están disponibles configuraciones con un i5 de décima generación de Intel, con gráficas GTX, 1660 Ti, 1650 Ti, y con 256 GB de almacenamiento. Y por lo tanto, también con 8 GB de memoria RAM. Lo más interesante es que tanto el almacenamiento como la RAM es ampliable. Así que si sois algo más cacharreros y no tenéis problemas a la hora de abrir el portátil, os vais a encontrar con una RAM extraíble para poder ponerle los módulos que vosotros queráis, con un máximo de 32 GB, es decir, 16 y 16 GB de memoria RAM. Y también tenéis la posibilidad de ampliar el almacenamiento, incluyendo un disco SSD 2.0, es decir, de los convencionales, o otro disco en formato M.2. Y para finalizar ese apartado de la configuración, en el panel también podéis elegir uno de 60 Hz. Es decir, si sois jugadores que preferís los juegos más contemplativos, no buscáis el multijugador, pues podéis elegir un panel con menos tasa de refresco y que os permita disfrutar de ese tipo de juegos. Y hemos llegado al final del vídeo, que os ha parecido el Lenovo Legion 5i. Como ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, lo que tenéis que hacer es darnos un me gusta, suscribiros y activar la campanita para que YouTube os avise de nuestros nuevos vídeos. Además, si tenéis alguna duda, sugerencia o comentario, nos lo podéis dejar en la caja de los comentarios. Y bueno, yo me despido y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!